Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Hacía bastante que no hacíamos un opening, la verdad, un abrindo alphapack de suscriptores Pero hoy era el día, gracias a Wetouni, nuestro amigo DS3470 Tenemos 99 alphapack Obviamente estamos por aquí en directo, abriendo una cuenta tal y cual Que bueno, te digo una cosa, he tenido que descargar Han sido 30 y pico gigas, 40 gigas del juego Más luego aplicar el parche, que ha tardado literalmente cosa de una hora XD Pero bueno, hemos hecho por aquí una... Uy, esto no te lo voy a abrir, ¿vale? Esto no te lo voy a abrir Esto, si quieres que te abra estos Este, estos 5 Uy, vale, estás haciendo como yo, ¿verdad? De dejar ahí unos cuantos Vale, vale, voy a quedar así Vale, vamos a abrir entonces estos 80 Y los otros ya los vamos viendo Vale, ¿quieres que te abra estos? Vale, voy a abrir 5 Y te quedo uno Todos Ah, ¿quieres que te abra todos? Vale, pues te abro todo, ¿eh? Por cierto, me he dicho un pequeño reto Que por cada Black Ice que salga regalo suscripciones, ¿vale? Por cada Black Ice un alphapack Así que pues, esta es la página Vale, que lo que tocas por aquí de momento Ninguno he repetido Igual Para que ha sacado Iba a ser un poco trolling, la verdad Eso no depende de mí Maravilloso, ¿eh? Este amuleto que parece que lo ha hecho mi padre Cuando era joven Lo abro todo, ¿verdad? Los abro todo Pues se abre todo Viene este y me gusta De hecho, hay por aquí ciertas cositas Que dice que van a tocar 6 alphapack Perdón, 6 Black Ice Uh, está guay Y que 3 van a ser repetidos Y de hecho, de esos 3 Van a ser de... Pues la musiquita que estáis escuchando en el fondo Es la... La que ha sacado el propio Rainbow Six, ¿vale? Vale, por si os gusta y tal Es la propia Ha sacado una lista de reproducción de Spotify Lo-Fi Rainbow Six O inspirada en Rainbow Six O algo de ese estilo Pan, 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 pan Y está bastante guapa, la verdad Pues te digo, es una pena, ¿eh? Yo, personalmente, no te los voy a abrir todos ¿Vale? Porque... No sé Yo soy bastante coleccionista en ese sentido La verdad Yo te voy a abrir casi todos Exceptuando uno ¿Vale? Ya tú si lo quieres abrir Pues está en ti ¿Vale? Ok Vale, uno más de este Y ya empezamos con lo... Con lo bueno Con lo bonito Vale Va un poco petado el juego Pero bueno, no entiendo muy por qué Vale, aquí son 6 Vale, abrimos aquí 5 Que esto ya lo abrimos en su momento ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada Vale Te digo, hay temados de las canciones, ¿eh? Y de hecho, en muchas de esas canciones ¿Vale? Os vais a dar cuenta que hay como... O la batería del Van disonando ¿Vale? O incluso el menú de hace no sé cuántos años De alguna temporada, ¿sabes? Vale, yo creo que ya está Vale, uno más Esta es muy bonita la canción De hecho, no sé cómo se llama Pero es... Es God Vale Ahora sí que sí, gente Vamos al meollo ¿Vale? Uno y uno y uno Ahí está Venga, el lío ¿Lo puedo abrir así? Vale La hora del tiri De momento Bueno, de momento Un mojón, la verdad Vale, tenemos 12.000 puntitos Nivel 214 He visto que es nivel 207 Del Battle Pass Así que bastante guay Ay, perdón, tengo que abrir así Vale ¿Quién ganará? Pues no lo sé Por esto también hemos hecho una apuesta En este caso entre los suscriptores Que es... Bueno, eh... Apuestas en verdad ¿Vale? De 1 a 4 O de 5 a 8 Hay un poco de... No mayoría Pero bueno, hay más gente Votando a que saldrán Entre 1 y 4 alfapacks ¿Vale? Perdón, entre 1 y 4 black eyes Está guay En mi caso da igual Porque va a tocar en a poquinar ¿Vale? Por cada... Black eyes que salga Suscripción al canto Y como te has dicho últimamente Que encima hay menos gente suscribiéndose Porque... Porque yo lo... Pues el cristiano, la verdad ¡Un legendarios! ¡Madre mía! Esto es lo que se nos avecina El día de hoy Basura Pura Y dura No pasa nada Aquí viene el primer... No, el primer nada El primer amuleto Bueno, está bien Rigo para la salud He dicho que he dicho que he dicho que he Vale, de momento es un poco Aire de la montaña Un poco ponzoño Un poco lo que viene siendo Cacota Cacota Va a ser en este Lo presiento Otro legendario A ver qué es Bueno, a ver Es algo... Pues eso es legendario Es especial Es... Exclusivo Pero... Feo Un cojón y medio La verdad Tortuga Tortuga Los black eyes Que vienen despacito Me tiene que hacer una llamada Ubisoft Para que empiecen ya a salir aquí las cositas Vale, vamos a probar en este Si no ya llamo Ubisoft Lo llamo Eh... Ubi Sí Ah, que no he marcado siquiera tu número Ah, estaba llamando ya desde esta mañana Vale Que sepas que tiene que tocar al menos un par de alfapados ¿Vale? O sea, un poco... Un poco tal ¿Vale? En plan... Mínimo... Ocho No, ocho tampoco A ver No nos pasemos Vale, confianza Vamos a echarle tres ¿Vale? Tres black eyes A ver Vale, casi, eh Casi Era muy... Ese era colado Colaba Ubisoft Ubisoft Me ha colgado ¿Tú te crees? Qué fuerte Bueno, al final hemos acordado que tres ¿Vale? Porque bueno, me ha dicho ocho Y digo, sí, hombre Ubisoft No te quedes conmigo A ver qué pasa Jajaja 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 Y de menuda mierda Ya, bueno Pues, pobre estudiado Es que yo qué creer que le haga ¿Sabes? Trate una cosa Llevaremos ¿Cuántos? 15 o así Y aquí no te toca Joder, ni tu madre Llevaremos 20 tú Pobrecito Llevamos 20 Ninguno, eh A ver, también tengo una cosa Para que os lo sepáis Hoy en día la gente está un poco de... Está un poco mal acostumbrada Un poco bastante ¿Vale? Y es que... Bueno, ahora mismo De estos 90 No te salen 5 5 black eyes Y la gente ya se sorprende En plan, qué mala suerte Pero aquí viene primero No pasa nada Bueno Sigamos Pero antiguamente Un black eyes Y no es coño Te salía cada 50 alfapack Uno cada 50 ¿Vale? Y aquí en 90 No te salen 5 Y ya te echa la mano a la cabeza En plan, soy un desgraciado Pero es que antiguamente Era... Éramos leyendas, gente De hecho, antiguamente No había ni alfapacks Los alfapacks lo pusieron En una temporada De hecho, que antes La gente jugaba por jugar ¿Sabes? Y no como yo Claramente solo juego Para alfapacks Y para conseguir famitas ¿Para qué? Si yo tengo casi todo Pues me da igual Estoy viendo gente Que... Va a tocar... Va a tocar Era de montaña Lo siento mucho, ¿eh? Porque, joder... Sé que encima es eso, gente Hemos tardado Una hora En empezar con esto Hemos estado viendo Que si el trailer de Spiderman Que si el trailer de Morbius En su momento En fin La cara del pobre muchacho O sea Desilusión ha perdido Igualmente Confío A ver que toca Joder, tío Es que además que le toca un poco A ver, está guay Pues... Ya mirad tú, ¿no? Pues ya mirad Al menos tienes el título Del peor opening de la historia Ya A ver, igualmente tampoco Porque tampoco es que sea... El peor fue uno En el que no tocó directamente nada Ni legendario No tocó nada, nada Fue aire de montaña Aquí yo confío, gente Claro que sí O sea, como nada más a confiar Por el... Aquí lo tenemos Señoras y señores Uh, muy bien Hachigan, ¿eh? Mira, está guay Me parece guay, la verdad Se ve por qué confío, gente Porque sé que van a salir Mínimo dos, tres Black Eyes Por el Battle Pass O sea, el Battle Pass Parece una tontería Pero... A ver, no es un poco Inventada, ¿no? Un poco, sí Un poco invento Un poco triple Pero casi que Te garantiza tener Black Eyes ¿Sabes? Porque te dan muchos Alpha Packs épicos Y los épicos, pues bueno Tampoco hay tantos Jogitos en épicos, ¿sabes? Así que tienen que ser Sí o sí Black Eyes Por tanto Me atrevería a decir Que Ubi me ha prometido tres Mínimo Yo diría que cuatro Y sí Llevamos ya más de la mitad Y no se ha abierto ninguno Pero no pasa nada Joder, oleosa ¿No tienes oleosa? Pues está jodido ¿Cuántos quedan? Cuarenta, ¿no? Cuarenta Vale, hemos abierto Justamente la mitad Tienes dos Black Eyes solamente Ah, no, perdón Tienes dos de oleosa ¡Eh! Qué guapo este, ¿no? ¡Uh! Qué guapo este Es muy de... Qué guapo, tío Es un verde oliva Qué guapo Es suerte Dice Yo ya tengo dos Black Eyes Y soy nivel 82 Es suerte Pues a ver Es que cuando yo era Nivel 82 No existían los Alpha Pack Entonces a eso me refiero Me agete Ah, Black Eyes solamente Tiene tres o cuatro Tienes que tocan mierda ¿Por qué? Qué guapo ¿Os acordáis aquel Alpha Pack Que, perdón Ese opening que hice Que no le estaba tocando Absolutamente Nada Y de repente le tocó La skin para el escudo De montaña Guapísima Y también le tocó La skin esta para Para... ¿Para él? ¿O para Ivana? No me acuerdo Y encima literalmente Le tocó dos veces seguidas Una locura Pero bueno No pasa nada Porque aquí tenemos La ambulancia Madre mía Por el chito No pasa nada No voy a mirar cuántos quedan Sé que van a salir Mínimo tres o cuatro Joder Es que encima es eso Cuando abrimos Alpha Pack Nuestro mayor interés O mayor esperanza Es que nos toquen Muchos Black Ice Pues imaginaros a esa gente Que dice que quieren que... Tira para antes Que quiere que esa... Bueno, que quiere Que se puedan vender O que se puedan comprar Los Black Ice ¿Vale? En la tienda O sea, sería una puta locura Sería un gilipolle Vale Bueno, tienes Un típico picado ¡Eh! Black Ice No tendrás ninguno Pero ahora Tienes ocho mil puntitos más A mí personalmente No me gustaría Le dar esa idea De meter Black Ice En la tienda Para que se puedan comprar Solamente hay uno Y es el de Frost Y es por algún motivo Que no lo sé La verdad Pero no, no, no Ni de coña No tendré sentido No porque joder Yo en este caso Bueno, en mi caso Que por cierto Este seguramente sea El último opening de noviembre O no lo sé Puede ser que sí Puede ser que no Depende de los suscriptores Si me mandan alguna cuenta Al correo que tendré Por ahí abajo De los Alpha Packs Pero bueno Que el siguiente opening Que será seguramente Si no es Alguno de ellos Será el mío Vale, que lo haré en diciembre Y además en la primera semana De diciembre Eso espero Y yo literalmente A ver, de momento Tengo 200 y algo De Alpha Pack Pero mi pensamiento Mi idea O mi ilusión No es que me toquen Black Ice De hecho el tema de Black Ice Me da un poquito igual Quiero que me toquen Cosas en plan Legendarias Cosas chulas, ¿vale? Tío, no toca nada Me está dando un poco de rabia A ver, por mí guay ¿Vale? Pero, ¿por qué? Porque por cada Black Ice Te daba Se daba una suscripción Pero claro Si no toca ninguno Me dice ¿De dónde se enviaron De las cuentas? Si vas a cualquier vídeo Mío, ¿vale? De canal principal Ves que en la descripción Hay varios correos Pues Ves justamente El de abrir Alpha Packs Y es ese Nada, no te toca ni uno Mira el abuelo La cartera Sí que aquí en el bolsillo Está bien puesta Aquí está tranquilamente De secación De secación Es la que tenemos aquí Con los Black Ice Tú Que no hay ni uno Pobrecito Mira, gente Este arma La AUG De IQ Es para mi gusto De las armas Que mejores skins tiene Tiene de todos los colores Todo Todo 10 no puede Y lo malo Que no utilicen Un Kaiku Y si lo utilizase Tampoco utilizaría La AUG Tengo un poco De rabia Ese arma Nah Si no Toca yo La verdad 80 Ya Ahorrar al 80 Alpha Pack Para esto Ya Qué pena Qué pena Que no, que no No toca nada Que no toca ni la gracia 15 Es que solo tocan verdes Tío De eso han tocado gente Más legendarios Que épicos Yo creo Eh Una porca miseria Vamos a Buah ¿Sabes qué pasa? Que encima eres nivel 207 Del pase de batalla ¿Qué has conseguido? Si no veo mal 21 Alpha Pack Solo del De este De este tal Has conseguido 21 No te toca nada Tío Qué porca miseria Tío Qué porca miseria No, no, no Yo Ya No, mira Este está guapo Yo ya no No confío gente Confía mucho Pero nada Ubisoft me ha rangado Tío Qué perros Lo siento mucho Por vosotros Sobre todo Por el web Tony Que es el que me ha dado cuenta Pero no Aquí no hay No hay nada que hacer Lo siento Pero tenemos actualmente Ante nosotros Uno De los peores Por no decir El peor Opening Que hemos hecho En el canal Una ola Esperando Para Tremendo Vergazo Complicado 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 Y duro No te digo Qué pena A ver Que joder Yo me siento mal Porque es cierto A ver Yo me siento mal Porque joder Ya que tienen La ilusión La esperanza De que yo se los abra Y además De normal El 95% De las veces Le saco algo Súper Súper chulo Pero pues hoy no es el día Es verdad ¿Qué pasa con las apuestas Si no sale ninguno? Qué fuerte Es verdad Porque había una apuesta De salir De 1 a 4 Y de 5 a 8 Pero si no sale ninguno Últimos dos Eh Buah Qué mala suerte Pobrecito A ver Siguiente Gente Vale Qué pena De opening Te digo De los peores Se viene ¿Vosotros los creéis? Yo creo que no Esto es aire Ponzoñoso Gente Es 1 O sea Es 1 El alfa Pass que hay 1 más No Es verde Tío Madre mía Tremenda ponzoña Tremenda aire a la montaña Tony lo siento muchísimo No ha tocado nada Tío Qué fuerte Qué pena Tío Qué pena Que no te ha tocado nada O sea No es interesante Fue una skin Palvigi Que encima Es súper horrenda Es horrorosa Tío Qué pena Muy bien Lo siento mucho La verdad Una pena Al menos Espero que te vaya bien En todo La verdad En dinero En amor Pero en suerte Y tal No 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 ¡Suscríbete al canal!